Una fémina que fue detenida por elementos de Dipanco en la comunidad Lajero Blanco-Marcovia denunció que supuestamente fue víctima de tortura. Y me dieron con un palo, me encerraron en un cuarto y no tenían por qué hacer eso. Y cuando me trajeron ahí a las oficinas de la Dipango, me pusieron un poco de droga. Droga que ni siquiera sé de dónde salió esa droga y no tienen que ser así. ¿Qué es su esposo que ustedes de vez en cuando consumen? Mire, mi marido sí. Bueno, yo tuve un proceso que estoy pasando por eso cuando mataron a mi expareja. Pero gracias a Dios yo dejé eso. Y gracias a Dios porque tengo mis niñas también dejé eso. Y él no trabajó porque él me mantiene, ¿para qué? Y yo ya no me drogo nada que ver con eso, ni la vendo tampoco. Entonces yo como les dije a ellos que averigüen porque en verdad tienen derecho a averiguar pero no de maltratar a una mujer así como me maltrataron a mí. No tienen derecho de hacerlo. A almorzar iba cuando hasta me botaron la comida de las manos. No me dieron ni siquiera de defenderme, solo me encerraron. Me bajaban del carro, me encerraron, hasta me dijeron que si no hablaba me iban a matar. Mi niña, mi niña quedó sola, mi niña. No les importó. Le dije, mira, me dijo, yo soy padre, me dijo, y te voy a dejar en libertad por tu niña. Sí, pero es que tiene que dejarme porque no me ha dado nada, ni siquiera vendo droga. Pero quiero que me digas la verdad dónde se vende. No puedo decirle, le dije yo, porque en verdad no sé quién vende droga. Entonces lo que hicieron fue una injusticia ponerme droga, pues. También el esposo de la mujer dijo que en su casa tenían una punta de cocaína para consumo y que le indigna lo que le hicieron a su pareja. Sí, porque es una justicia. Imaginen que si la dispango va a detener a alguien, que la detenga cuando realmente le haya evidencia. A ella le hayan evidencia, pero es un consumo. Y no pueden hacer más tratar a la persona y golpearla. Y a ella la golpearon. La metieron a una casa de la mamá y ahí la hincaron. Le echaron hasta piedra para que se hincara. Entonces, y otra cosa también, ¿por qué le pusieron una bolsa en la cara? Le llevaron a una encajonada. Sí, en una encajonada. Ahí por, ahí en, ahí en, como le dicen, ahí de abajo de la cuesta de la flor. Una aldeita que hay ahí. ¿Siempre cerca de la copia? Sí, sí. Siempre. Entonces no podían hacer eso y ponerle la bolsa a usted. Y taparle la cara. Ajá, y diciéndole, hasta le pusieron la pistola en la cabeza. Una pistola. Ahí por otro lado, el hermano de ella es testigo. Le puso la pistola en la cabeza y no puede haber eso. ¿Quieren decir la justicia? Justicia. Porque no puede maltratar a una mujer. Es una mujer usted. No es un animal. Eso está malo lo que le hicieron a ella. O sea, ustedes no niegan que de vez en cuando han consumido, pero no se dedican a la venta. Es que consumir es una cosa, venta es otra. Pero realmente consumo, cualquiera puede consumir. Pero como la de Pango dice, te hallamos tanto y tal vez no le hallaron nada. Porque a ella le ponen un dinero que ni por broma andaba ese dinero. Entonces aquí estamos esperando que ida el juez. Sí, ella dice que le duele todo el cuerpo. Pero si usted quiere, entrevístela, pero no le entreviste la cara. Yo le juro a ella que hable. Por su parte, la abogada Delmis Ordóñez manifestó que su representada es primera vez que enfrenta un proceso judicial y que pedirá que la examinen en medicina forense. Sí, es primera vez. La fueron a sacar de otra casa que no es la de ella. Entonces ya será en audiencia inicial donde nosotros vamos a presentar los medios de prueba para poder desvirtuar lo que se le está acusando a ella. ¿Se supone cuánto aparece en el informe, abogada? Mire, hasta ahorita no he visto el requerimiento. Usted sabe que el requerimiento fiscal es lo que ya viene ya definido. Ya la de Ipanco puede decir el tipo de delito, las drogas, pero ya cuando se presentan las pruebas al Ministerio Público son diferentes. Entonces no sabemos qué tipo de droga ni la cantidad. La fémina, ¿qué le cuenta, abogada? ¿Cómo fue todo el procedimiento? Bueno, ella dice que la fueron a capturar, la llevaron a una parte solitaria donde la amenazaron diciéndole que le iban a quitar la vida, que le fue objeto de tortura por parte de la de Ipanco donde le pusieron una bolsa negra en su cabeza, fue golpeada todo su cuerpo y la amenazaban que le iban a quitar la vida. Al momento de llegar la de Ipanco también fue agredida por una fémina de la de Ipanco en su cabeza. Entonces todo eso lo vamos a poder probar, lo vamos a mandar a evaluar a Medicina Forense. ¿En qué delito se incurre a las Ceres? En abuso de autoridad y también en torturas. Ahí está el delito de tortura cuando es cometida por una autoridad a una persona que es civil. La imputada fue detenida por el delito de tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, dijo que quien consume es su pareja, pero que nunca se han dedicado a vender. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.